Y como fundadora también de Rewind Angels Foundation. Les comento esto, ¿por qué? Porque se vienen grandes cosas este año con la fundación para que todos estén atentos. Vamos a traer varios eventos, entonces vamos a estarlos posteando acá en el canal de Dos en Línea TV, en los nuestros personales, para que todos asistan y aporten a esta gran fundación donde ayudamos a personas que han sido diagnosticadas con cáncer. Este año es una fundación que estamos escogiendo, que ya tienen el 80% aprobado para un sí, y es una fundación que ayuda niños con cáncer. Entonces estén súper pendientes de nosotros para que estén, les podemos dar todos los daticos más adelante. Rewind Angels Foundation. Entren a la página de Facebook y denle like. También les quiero comentar el pensamiento del día de hoy, que es un mensaje de empoderamiento. Cuanto más tiempo pasen sin que actúes, más dinero estás dejando de ganar. Carrie Wickerson fue quien lo dijo y preciso le escogimos este gran mensaje porque tenemos a una mujer súper empoderada y empresaria y es Marcela Cano. Después de esos mensajes, venimos con ella para que nos hable de su historia, de todo lo que nos tiene que contar y sobre todo lo que más, más, más nos interesa es cómo llegó a ser tan profesional, tan empresaria con este poderío en la comunidad. Entonces no se muevan, ya volvemos. La comunidad cristiana Idelán Monte de Santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual. Cada domingo a las 10.30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario. También puedes acompañarnos los viernes a las 6.30 de la tarde para estudiar juntos la palabra de Dios. Y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Park Lane en Etobicoke. Todos los miércoles a las 7 de la noche, juntos, creceremos espiritualmente estudiando esa hermosa palabra de Dios. Ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual. Te esperamos. Hola, mi nombre es Victoria Morales. Soy agente de bienes raíces para Century 21 Titans Realty Inc. Comprar una casa es quizás la inversión más grande que podremos hacer en nuestras vidas. La relación entre mi cliente y yo está basada en la confianza. Pienso que conocer las necesidades de mis clientes es crear relaciones duraderas basadas en la mutua confianza. Me siento orgullosa de ofrecer mi profesionalismo y seriedad porque es en estas cualidades que los buenos negocios están basados. Ayudar a mis clientes para comprar su primera casa, invertir en otra propiedad o vender su casa actual, consiguiendo el mejor precio del mercado en el menor tiempo posible es mi prioridad junto con sus necesidades personales. Trabajo con un gran equipo de aproximadamente 80 profesionales que junto a mí podemos ofrecerles el mejor respaldo que nos acredita alrededor del mundo. Estoy convencida de que no puedes estar en mejores manos. Si estás pensando en comprar, vender o rentar una propiedad, debes contactar a Victoria Morales, pues tengo toda la información que usted necesita. Y regresamos con Marcela Cano en Extraordinarios con Ana Vallejo. Les voy a contar un poquito de la biografía de Marcela para que sepan quién es nuestra súper invitada del día de hoy. Marcela Cano es colombiana de Barranquilla, madre de tres hijos, Edgar, Daniel y Sofía, y felizmente casada con Carlos Zuluaga. Estudió Administración y Finanzas en Colombia y en el año 2003 partió de su amada patria para explorar las tierras canadienses buscando mejores oportunidades. Al inicio pasó momentos difíciles, pero siempre con actitud positiva y de agradecimiento con la vida. En el 2007 tuvo la oportunidad de ingresar al mundo de las finanzas, en el cual estuvo por ocho años como advisor y como manager. Posteriormente obtuvo su licencia en real estate y se unió a trabajar con su esposo Juan Carlos, quien hacía cinco años atrás se había convertido en agente de bienes raíces. Desde entonces, Marcela está trabajando unida a Juan Carlos en su compañía Su Casa Team, brindando asesoría en el proceso de compra y venta a nuestra comunidad. Ahora, Su Casa Team está más fuerte que nunca, con un excelente equipo de trabajo y en crecimiento constante. Así es. Bienvenida, Marcela, a Extraordinarios con Ana Vallejo. Muchísimas gracias. Dos en línea TV es tu casa, o sea que ya sabes cómo funciona esto. Mil, mil gracias. Hola a todos. Estoy muy, muy feliz de estar aquí y poder compartir, bueno, toda mi vida. Así que estoy libre abierto para que me preguntes todo lo que quieras. Bueno, Marcela, empecemos por el principio. Cuéntanos, ¿qué te hace venir a Canadá? ¿Por qué escogiste un país como Canadá para venirte y empezar tu nueva vida? Bueno, te soy honesta. Cuando estaba adolescente y todo esto, jamás pensé salir de mi barranquilla, querida. O sea, yo estaba súper tranquila y, bueno, cuando fui creciendo en la universidad, jamás tuve ese sueño americano, canadiense de salir. Pero en el instante que quedé embarazada de mi hijo mayor, fue como que me cambiaron el chip en un segundo. Dije, ¿para dónde agarro? Me voy ya de aquí. Y entonces ahí fue cuando empecé a buscar nuevas oportunidades. Y ahí dijiste, ¿me voy para Canadá? Bueno, realmente, fíjate que eso no lo conté ahí en la biografía. Antes de poder llegar a Canadá, cuando quedé embarazada, digo, me voy, me voy, ¿para dónde me voy? Y entonces el único lugar donde podía ir fácilmente, que no pedían visa en aquel entonces, era España. Y me fui para España. Me fui para España embarazada, tuve el niño allá, fue todo un proceso. Así que mi hijo mayor nació en España, en Valencia. Y después de año y algo, me devuelvo para Barranquilla. Y ahí sí busco la manera, porque no es fácil, ¿verdad? Busco la manera de poder llegar aquí y, bueno, o sea que realmente el motor que cambió la dirección de mi vida fue mi hijo mayor. Él fue el que primero te lleva a España y luego regresas a Colombia y después ya dijeron para Canadá. Sí, él fue el que me dijo, o sea, él fue el que en el momento que lo concebí, dije, Dios mío, me cambió de verdad el rumbo, es increíble. Y todavía los hijos siguen cambiando y cambiando el rumbo de todo. Los hijos son el eje, son el eje, son divinos. Sí, gracias a Dios. Muchacho que mira, hablando de eso, mi amor, te mando un mensaje grandísimo, un beso grandísimo, porque me llamo ahorita. Ahorita antes de salir al aire me llama mi bebé. Besito, es mi bebé hermoso. Entonces, aprovecho ahí el momento las cámaras. Sí, claro. Marce, bueno, mucha gente, bueno, yo pienso que la gran mayoría te conoce como su casa a ti, pero estábamos viendo de que tú estuviste en el área de las finanzas por ocho años. Cuéntanos cómo cambia eso también en tu vida acá en Canadá y cómo te mueves eso de las finanzas. Bueno, si quieres me voy un poquito más antes de las finanzas. Fíjate que cuando yo estudié en Barranquilla Administración y Finanzas, realmente yo terminé la carrera y me vine. Yo no ejercí, no tuve tiempo. Yo llegué aquí muy pelada, terminé la universidad y me vine. Entonces, cuando llego acá, corta de inglés, porque yo en Colombia negada, mi mamá perdió la plata con esos cursitos de inglés. Entonces, llego acá sin el idioma, etcétera. Entonces, tuve que, yo pienso que como muchos, empezar con la limpieza o con cualquier oportunidad que me saliera, ¿verdad? Entonces, empecé en limpieza, pero siempre con buena actitud y con la mente clara de esto es un proceso, una etapa, pero quiero seguir adelante. Eso siempre lo tenía claro. Entonces, poco a poco conseguí mis propios contratos de limpieza y ahí es cuando empieza la pequeña empresaria a decir, bueno, ¿cómo hago para independizarme? Entonces, conseguí los propios contratos de limpieza y digamos financieramente mejor, pero al mismo tiempo, como te digo, con la mente clara de, gracias Dios mío por esta oportunidad, pero esto es parte del proceso, pero sigo, ¿no? Y yo quería ser agente de bienes raíces. ¿Qué te parece? Quería ser agente de bienes raíces y en aquel momento le pregunté a un agente, porque acuérdate que estamos hablando del 2007, 2006, no era el Google como es hoy que todo lo busca y todo sale, ¿verdad? Sí. Había que como preguntar más, averiguar más. Y era más complicadito, ¿no? No había tanto real estate en esa época como hoy en día, que hoy en día sí hay bastantes. Correcto, correcto. Bueno, pero uno marca la diferencia con el servicio. Oh, claro, no, claro, claro. Pero sí, yo trataba de averiguar y le pregunté sobre todo a un agente y ella me decía que era muy difícil, que si yo supiese que es tan difícil, yo no lo hubiera hecho, no te metas. Te trataba de desanimar. Pero no me quiso dar la información a dónde yo me podía dirigir. Entonces, yo dije, bueno, ¿qué hago? Pero entonces esta persona me dice, pero yo tengo una amiga que trabaja en esta compañía financiera. Ve allá y a ver cómo te va. Entonces, me voy allá y así es como llego al mundo financiero, totalmente sin buscarlo, digamos. ¿Pero ya estabas bien con el inglés? Porque inicialmente dices lo del tema inglés. Bueno, en el proceso un poquito ahí va aprendiendo uno, no era que súper bilingüe, no, pero ahí poco a poco se va defendiendo uno cada vez más, ¿no? Ya. Y bueno, ya ahorita sí hablo en inglés costeño, perfecto. No, pero sí, era más difícil, por supuesto. Y bueno, pude entrar al mundo de las finanzas sin tener idea de ventas, sin saber cómo hacerlo. Pero tuve una gran, gran, gran escuela. Fue de verdad una experiencia muy bonita. Pero sentí en algún momento que había cumplido el ciclo. Y entonces dije, bueno, ya es hora de, como siempre había querido ser agente de bienes raíces. Al final no lo había hecho todavía en aquel entonces, pero como tenía a Juan Carlos en casa, que era la gente, entonces yo decía, bueno, no soy yo, pero tengo a la gente en casa. De una u otra manera estoy metida en el cuento. Exacto. Pero entonces ya en algún momento le dije a Carlos, le dije, bueno, vamos a trabajar juntos, se lo estuvimos hablando y perfecto, maravilloso. Vamos a estar más tiempo juntos, trabajar juntos, de verdad que lo disfrutamos muchísimo. Y empecé a trabajar con él hace cinco años atrás. Entonces él ya tiene diez años, yo llevo cinco con él y súper bien. Bien, pero últimamente hemos, con la experiencia, la experiencia es el maestro, nos hemos dado cuenta que quizás haber dejado el mundo financiero a un lado, de cierta manera, ¿cómo te digo? Fue bueno para los clientes que tengan un buen agente, pero todavía es bueno, mucho mejor para los clientes cuando tienen un agente de bienes raíces que conoce de finanzas. Oh, claro. Porque es un paquete completo. Total, un servicio integral está entrelazado. No puedes, no se distrae, o sea, realmente van unidos. Entonces muchas veces tenemos clientes que llegan y están listos para comprar, maravilloso. Pero muchos necesitan esa orientación financiera, ese proceso de mira cómo tienes que hacer, haz esto, no hagas aquello. Entonces esa orientación con el conocimiento apropiado es un servicio integral maravilloso y los clientes están súper felices. Y nosotros también de poder prestar ese servicio, digamos, más completo a los clientes. Sí, porque muchas veces uno quiere, tiene el deseo de comprar, pero viene la pregunta, ¿puedo? ¿Hasta cuánto puedo? ¿Hasta cuánto puedo comprar? O sea, el tope del precio de la casa. Las cuotas, ¿cuánto me quedan? Correcto. ¿Cuánto tengo que dar de a un pedo? Entonces esos son numeritos que sí vienen como complicaditos por ahí metidos. Entonces sí es importante que cuando... No, y tips muy importantes de qué hacer y qué no hacer con el crédito o de qué manera podemos ayudar con la cuota inicial. ¿Cuál es la manera más fácil de poder obtenerla si todavía no la tengo completa? Y cuando uno conoce las herramientas, facilita el proceso para nosotros y para los clientes, ¿verdad? Y todo bien planificado paso a paso porque cada persona tiene un proceso diferente. Pero la idea es ir de la mano. Inclusive, ¿sabes qué? Nosotros nos hemos sentado a asesorar a personas que aún inclusive sin estatus. ¿Pero pueden comprar? Bueno, sin estatus podrían comprar como inversionistas. Pero, por ejemplo, cuando la persona está en ese proceso de obtener los papeles, o sea, sí pueden comprar, pero son otros requisitos, ¿verdad? Entonces, darle esa orientación, ese proceso que cuando llegue el momento estén súper listos. Porque a veces la gente dice, bueno, yo quiero comprar en un año. Vamos a sentarnos ahora para que sepas qué tienes y qué no debes hacer durante este año. Entonces, es súper bonito. Bueno, volviendo un poquito atrás nuevamente. Volviendo un poquito atrás, cuando hay un punto que dijiste con el cuento del inglés, que me parece muy importante hacer énfasis porque muchas personas se retroceden. O sea, no avanzan precisamente por el idioma. Y tú lo hiciste. O sea, chapuceado y todo, y como tú dices, inglés costeño. Pero así le diste, le arrancaste y agarraste contratos nuevos. Y después te sales de la limpieza y empiezas a trabajar en eso de las finanzas que también se necesitan. Me imagino que inglés, sobre todo, para pasar lo que son los cursos y todo, las certificaciones. Las certificaciones. Eso, las licencias. Entonces, es bueno decirle a la gente eso, de que sí se puede. Total. Yo pienso que querer es poder. Estoy convencida que las limitaciones están en la mente. En ninguna otra parte. Muchas veces las personas dejan de hacer cosas, proyectos que quieren hacer, porque, por temores. Es que sí esto, es que sí aquello, es que sí. Y ese por sí o por sí no existe. Simplemente no existe. Lo que hablábamos del pensamiento del día de hoy. Vuelvo y se los leo por acá. Lo tengo apuntadito. Dice, cuanto más tiempo pases sin que actúes, más dinero estás dejando de ganar. Total. Y es el dinero, y no solo también el dinero, sino el desarrollo personal. Es decir, tenemos, yo pienso que el ser humano es tan completo y tan complejo que tenemos habilidades que ni siquiera nosotros mismos nos hemos descubierto. O sea, tenemos más de lo que creemos tener, ¿cierto? Entonces, yo pienso que la clave es romper con el miedo y lanzarse. Obviamente, lanzarse de cierta manera no es que te vas a meter en un proyecto loco. Todo planificado, organizado. Pero después de planificar, actuar. Porque hay personas que se quedan en el proceso de planeación. Bueno, y entonces, no, no funciona. Tiene que haber un proceso, ¿verdad? Y continuar. A la acción. Total. Y también la persistencia. No de fallecer. O sea, empezamos un proyecto y encontramos obstáculos. Pero, bueno, si fuimos capaces de salir de nuestro país, dejar toda una vida atrás, empezar aquí de nuevo hasta con un nuevo idioma. Llegamos aquí a progresar, a crecer como seres humanos, ¿cierto? Entonces, a eso estamos aquí. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos para adelante. Sí. Y eso fue lo que dijiste, ¿no? Dejar tu cheque fijo, mensual o quincenal, tu salario fijo. Dijiste, acá lo dejo, pero voy para lo mío. Imagínate que cuando yo empecé en el mundo financiero, yo empecé con un deseo increíble de salir adelante. Pero si me veías mi perfil, de verdad que mucha gente habría pensado, esta pobre muchacha está soñando, porque ¿cómo lo va a hacer? Yo no tenía contactos, poco inglés. Mejor dicho, no tenía conocimiento, experiencia, pero lo hice y gracias a Dios, excelente. O sea, me fue muy bien desde el primer día y todo es, por lo que le digo, porque el deseo con la planeación y con la acción sobre todo, es decir, sales adelante porque sales adelante y el enfoque, la consistencia no es un día sí y 20 días no. Un día sí, o sea, tiene que ser ahí todos los días, la constancia. Todos los días. Sabemos que su casa team está creciendo. Correcto. ¿Qué proyectos vienen para su casa team, tanto en esa área, como en la área tuya personal? ¿Vienen proyectos a este 2020? Definitivamente. Mira, estamos muy felices porque tenemos un nuevo miembro, Vicente Giraldo. Estamos súper contentos y la idea, obviamente, es que el equipo siga creciendo para poder servir mejor a la comunidad. Y también hemos anexado los servicios financieros, por lo que ya hablábamos, ¿no? Todo está entrelazado, conectado y muchos clientes ya existentes de casas hemos ido de vuelta y hemos visto que o tienen mortgage insurance, lo cual no es el mejor producto, tienen poco conocimiento acerca de esa parte. Entonces, obviamente, tener el servicio integral le beneficia a los clientes y también cuando están en el proceso de quiero comprar, pero no sé cómo organizarme, en qué cuenta debo ahorrar, en cuál no, cuál es más eficiente, hablando de taxes, por ejemplo. Entonces, darle todo ese tipo de asesoría a los clientes es súper valioso y, bueno, cada uno está en un proceso diferente. De acuerdo a lo que ellos necesiten, se les va a asesorar. Todos están en un proceso diferente y todos tienen una economía diferente. Correcto, correcto. No podemos contar la economía tuya con la de nosotros o la de Pepito, la de Juanito, todas son completamente diferentes. Cada caso es único y lo que estamos haciendo es creciendo el equipo de su casa team y también creciendo un equipo de asesores financieros para de la mano poder, entonces, servir mejor a la comunidad. Así que este 2020 viene con mucha fuerza, de verdad. Pues mira, y en lo personal, viajes, porque ustedes viajan por todas partes, ni me digas, ¿para dónde piensan viajar? O sea, ya en China viajaron el año pasado, ¿no? Sí, siempre todos los años, porque de eso se trata la vida, ¿no? La vida es muy, es efímera, es rápida, es corta. Creemos que, y nos enredamos con, a veces le damos importancia a cosas que realmente no la tienen. Así que tenemos que relajarnos un poco, trabajar, pero también disfrutar, ¿verdad? Porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar en esta vida. Ay, Dios. Entonces, sí, este año, si Dios permite, por ahora los planes, en el mes de febrero, ir a las Bahamas. Dices que planes a largo plazo. En febrero nos vamos con las Bahamas. Sí, 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 no. Y si Dios permite, también vamos a Las Vegas a recibir justamente unos premios que nos ganamos por el trabajo del 2019. Ajá, súper raro, felicitaciones, y que vengan muchos éxitos más, mi Marce, ¿verdad que sí? Amén, amén, gracias. Sé que son bien, bien fuertes ustedes, bien empoderados y bien trabajadores, tanto tú como Juan Carlos. Y bueno, los dos los queremos muchísimo. Juan Carlos nos lo trajimos hoy porque lo vamos a traer próximamente también, que él tiene también una historia bien interesante para contarnos. Correcto. Mira que la vida, yo pienso que uno logra todo lo que se propone, siempre y cuando estemos enfocados. Y ese es el mensaje que le quiero llevar a todos los que nos están viendo, que todos sus sueños pueden ser realidad si simplemente trabajan en ellos. O sea, siempre tengan esa actitud positiva que a pesar que hayan obstáculos, lo van a lograr. Mi Marce, hablando del trabajo, ¿cuáles son las satisfacciones más grandes que te ha dejado tanto el área de Real Estate como ahora el área de todo esto de lo que son las finanzas? Entonces, laboralmente, ¿cuáles son las satisfacciones más grandes que has tenido? Realmente, ver cómo uno puede ayudar a las familias. Nosotros tenemos algo que pienso que nos caracteriza mucho y es que trabajamos sinceramente con el corazón, poniéndonos en el zapato de los demás. Entonces, ver esas familias que cuando se sientan con nosotros tienen una ilusión, un deseo, pero realmente quizás no nada bien planificado y hacer ese proceso de, mira, vamos a ahorrar así, vamos a hacer esto y eventualmente lograr llegar a la casa y que pasen los años crear esa relación que ya es una amistad, no es un cliente, es un amigo. Inclusive ya venderle a los hijos de los clientes. Entonces, es como ver cómo van creciendo financieramente. Yo sé que la vida se compone de muchas otras cosas, no solo de las finanzas, pero bueno, estamos en un mundo donde si crecemos financieramente vamos a poder tener una vida más tranquila para nosotros y la familia, ¿verdad? Entonces, la satisfacción más grande realmente es poder ayudar a los demás, ver ese crecimiento de las otras familias. Bueno, todo eso suena muy bonito, todo suena precioso, pero me imagino que de pronto encontraron alguna piedra en el camino que dijeron, no, no nos vamos de pronto por el lado de las finanzas o no nos vamos por el lado de su casa, Tim, como Real Estate, eso no es lo de nosotros. ¿Algún momento encontraron esa piedra o todo salió smooth? A ver, te digo, yo pienso que piedras pequeñas en la vida cotidiana todos tenemos, todos tenemos, pero como el proyecto de su casa, Tim, o como el proyecto financiero, siempre ha estado firme sin ninguna duda. Porque yo pienso que el que busca encuentra. A veces la gente especula mucho, habla mucho, que si el mercado, que si el Real Estate, que nosotros gracias a Dios no podemos decir que nunca nos ha faltado el trabajo. Porque siempre, como te digo, hemos hecho lo mejor que podemos y llegan los referidos, fluyen. Entonces, siempre, siempre hay trabajo, gracias a Dios. Pero bueno, cuando sacaste las licencias, ¿salieron también fáciles? Porque es que hay momentos que uno dice, no, esto no lo pasé, y por más que estudio, ¿no lo pensaste? En el financiero fue más difícil. La licencia, por ejemplo, de Mutual Fonds me costó, no sabes. Ay, ay, ay. El de Real Estate sí me fue sencillo, para mí fue sencillo. Sí, el de Real Estate, son bastantes cursos, son bastantes cursos, pero fluyeron. Y lo hice en un tiempo récord, lo hice muy, yo pienso que fue como en un periodo de seis meses, saqué todo, o sea, estudié, 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 estudié. Es más, hubo un examen que yo decía, no lo puedo creer, yo lo miraba y Juan Carlos miraba y decía, se equivocaron. Porque un examen, no, te juro, es un examen que saqué cien por ciento y digo, no lo puedo creer, o sea, no puede ser, porque, ¿cómo? No sé, pero, o sea. Se equivocaron. Yo creo. No, ¿sabes qué? Me apasiona el tema, me apasiona el tema, entonces cuando te gusta alto, como que algo te lo come, te come los libros, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí. Pues bueno, mi gente, Marcela Cano está hoy con nosotros en casita en Extraordinarios con Ana Vallejo. No se muevan de ahí que precisamente nuestros bellos patrocinadores tienen un mensaje muy, muy, muy importante. Nos encontramos aquí en Be Unique, en el 3590 de Rutherford. Los invitamos a todos nuestros servicios que tenemos, como manicure, pedicure, corte de cabello, color, fat reduction, como creolipólisis, cavitación y mucho más que podemos ayudarte con tus eventos especiales. Si quieres lucir espectacular en tu fiesta favorita, Be Unique. Tensiones de pestañas, tenemos microblading, tenemos lifting de pestañas y, bueno, muchas cosas más que podemos ofrecerles para tus ocasiones especiales. En Be Unique no solo contamos con los mejores servicios, sino que también contamos con los mejores productos, tales como la línea Casmara de España y la línea de Diego Dalla Palma de Italia. Todos para cubrir las necesidades de tu piel. Los esperamos en Be Unique. Los esperamos en Be Unique. Y volvimos después de esos mensajes de nuestros bellos, que los quiero tanto, nuestros patrocinadores. Vamos a leer algunos comentarios que tenemos acá. Tenemos, a ver, Andrea Velázquez nos está viendo. Jorge también nos está viendo. Alba Lucía también nos ven y nos dicen acompañándolos desde Colombia. Jorge dice también acompañándolos y desearándoles un feliz programa. Nebai, besitos, Nebai, te queremos. Acá ella también está en línea viéndonos. Gabriela Vargas, Luz Pineda, Nelson Viñoles, Luz Adiela. Luz Adiela nos dice excelente información. Daniel Rivera dice sin obstáculos el propósito es vacío. ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere empezar de ceros en real estate? ¿Qué consejo? Que empiece, que no lo piense, que lo haga, que lo haga de verdad. Y qué le puedo decir, el mercado es súper grande, oportunidad hay para todos. Y enfatizo en esto porque hay personas que dicen, bueno, pero ya hay muchos agentes. O ya hay muchos agentes, hay muchos ingenieros, muchos contadores, muchos abogados, de todo tipo de profesión hay muchos. Así que lo que hablábamos. Para todo el mundo, el sol sale para todo el mundo. El mercado, el sol sale para todo el mundo, el mercado es gigante. Yo pienso que hay oportunidad para todos y si lo deseas de corazón y lo quieres hacer, pues adelante. Simplemente empieza y cuando empieces entonces, cuando saques la licencia o antes de sacar la licencia, si quieres algún consejo, con mucho gusto. Y cuando saques la licencia también hablamos. Mira, Daniel, ya sabes, aquí tienes a una colega ya, próxima colega. Tenemos a María Mercedes que nos dice, qué linda, un abrazo, Marce. María Mercedes, me suena colombiana con el apellido. Marce, volviendo al tema. ¿Cómo te ves proyectada en los próximos 10 años? Creciendo, creciendo y creciendo. Tenemos muchas metas y bueno, con la certeza absoluta que lo vamos a lograr porque tenemos el enfoque y la buena intención. O sea, trabajar de verdad con el corazón, hacer las cosas bien hechas, enfocados, con la visión clara. Y bueno, todos los días trabajando en el mismo objetivo se tiene que lograr. Así que, ¿cómo nos vemos? Creciendo y ayudando a mucha gente a que también puedan crecer junto con nosotros. ¿Alguna, ya tienen como una fecha que digan, vamos a trabajar hasta cierta edad? Te lo pregunto por qué. Mira, tuvimos a Carla Castañeda el año pasado, la semana pasada. Y esa fue una de las preguntas que le hice a Carly. Y me dice, ella tiene 24 años y me dice, ¿en 10 años ya me veo retirada? Le digo yo, ¿a los 34 te piensas retirada? Tú me decías, ¿a los 34 ya me veo retirada? Fíjate que realmente el retiro es algo relativo. Porque desde mi punto de vista, si tú amas lo que haces, realmente no veo por qué retirarme. Es decir, yo pienso que quizás cuando uno tenga una cierta edad, sí va a querer decir, bueno, estoy seis meses aquí, seis meses en otro país, más calientito. Pero de retirarme definitivamente de la industria, no me veo en esas. No me veo en esas porque me gusta lo que hago. Entonces, yo pienso que cuando tú trabajas porque te gusta, simplemente el dinero llega, ¿cierto? Y si desde ahora se hacen inversiones o movimientos financieras inteligentes, entonces puedes decir, de cierta manera puedo tener un income aquí sin estar trabajando tan duro, pero como lo disfruto, no siento que, Dios mío, es que necesito hasta qué día tengo que trabajar porque ya estoy cansada, ¿no? Entonces, yo pienso seguir, no tengo una fecha, no, hasta que Dios me permite y me dé salud. Amén. Ya, no. Igual, volvemos al cuento, ustedes viajan muchísimo. Sí, o sea, yo no, hay personas que... No, es que vamos a retirarnos porque queremos viajar y conocer el mundo. Exacto, no, no. Ya tienen ustedes medio mundo. No, 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 todos los años, gracias a Dios, viajamos y tratamos también de disfrutar mucho con los niños porque el tiempo que se va no vuelve y los niños crecen muy rápido. Entonces, tratamos de pasear todos los años también. Hacemos viajes los dos y hacemos viajes con la familia. Oh, ok. Sí, entonces siempre los niños... Amora, escucha, escucha. Ya nos hemos que ir de viaje nosotros dos solitos también. Sí, toca, toca, toca. Hay que alimentar la relación. La pasión. Ay, desde todos los días. ¿Cuál es tu motivación del día a día, Marce? Que yo amo lo que hago, entonces yo como que me leo... O sea, como es más, si no lo hago... A veces, ponte... Viste, somos humanos y a veces me siento cansada, físicamente cansada. Y digo, no, hoy me voy a relajar. Pero ese relajar me puede durar, no sé, quizás unos días, el tercer día. O sea, si supuestamente me quería relajar el fin de semana completo, como que me necesito ya. Como que la adrenalina me pide que... Es que tú no paras. Pero me encanta. Gracias a Dios. Juan Carlos a veces me dice, es que tu mente va... A millón. Yo sé. No, pero chévere. La verdad que lo disfruto. Y también a veces me gustan mis momentos de soledad, de tranquilidad, de reflexionar, de crecer, como hablábamos, no solo financieramente, sino crecer como persona que pueda ser cada día mejor. Quiero tener mucho dinero para ayudar a muchos. Yo creo que si tenemos mucho, mucho dinero, creo que tampoco tendría demasiado, demasiado, porque yo creo que lo repartiríamos. Bueno. Sí, no, en serio. Mira para soledaditos también cuando tengas así, tanto, tanto. No, la idea es ayudar a tanta gente que necesita, ¿verdad? Sí, yo sé. Tanta gente que necesita y, bueno, siempre que uno pueda dar una mano, cómo no. Tú eres muy emprendedora. Entonces, por eso es que siempre estás activa y esa es tu motivación, ¿no? El seguir emprendiendo. Sí, de verdad que sí. Siempre vienen nuevas, nuevas ideas y como que no se acaba la batería, ¿no? Como. Y como buena barranquillera, imagínate. No, y que, no me hables de barranquillas que están en carnavales por ahorita, empiezan y nosotros por aquí. ¿Cuántos son ya en estos días? No, en febrero, en febrero. En febrero. Pero ya todo el mundo está en precarnavales, está ahí uno bueno. ¿No van? No, este año no. Gracias a Dios los últimos cuatro años hemos estado yendo. Pero Juan Carlos, ¿dónde es de barranquilla? No, Juan Carlos. No, no, él es de Cali. Ah, sí, de verdad que sí, él es caliño. Pero le fascina. También tiene la sangre así. No, total, y le fascina barranquilla, le fascinan los carnavales. Este año, justo en la época de carnavales, vamos a estar en las Bahamas. Entonces, por eso se cruza. Bueno, bueno, vale la pena también, ¿verdad? No, también, sí, él sacrifica. Igual aquí en Toronto van a hacer varias actividades de carnaval, dice. Sí, sí, qué risa. Sacrifica ahí por las Bahamas. Pero es que quien lo vive es quien lo goza. Así es. Qué risa. No, y eso es muy cierto, ¿ah? Una cosa es contarlo y otra cosa es estar allá. A mí me gustaría ir algún día. Es muy bonito. Algún día voy a ir a los carnavales, pero allá en Barranquilla. Es muy bonito y ahora son mucho más organizados de lo que eran cuando yo estaba niña, que era muy chévere, pero era más desordenado. Ahorita es bien, bien organizado, mucho turismo extranjero, así que te lo recomiendo. Qué rico, no, sí, vamos a ir algún día. Con la ayuda de Dios vamos a ir, sí me gustaría. Marce, cuéntame, porque estamos hablando de que tú eres una persona bien emprendedora. ¿Qué características debe tener una persona emprendedora? Yo pienso que lo primero que tiene que tener es una visión clara de dónde está y, o sea, dónde quiere llegar, cuál es realmente el objetivo. Y empiezo por ahí porque hay muchas personas que todos tenemos metas, pero esas metas, si no tienen una planificación, una planeación, se convierten en sueños. Porque, bueno, yo quiero algún día, sí, pero ¿qué estás haciendo para lograr tu meta? No, realmente todavía nada. Entonces, ¿cómo la vas a lograr, verdad? Entonces, tener la visión clara, crear un plan y plan de acción. O sea, yo pienso que tiene que ser muy perseverante, muy persistente, automotivarse, porque afuera hay mucha motivación, muy bonito, pero dentro están todas las respuestas. Entonces, yo pienso que uno tiene que trabajarse uno mismo y vencer todos esos miedos y lanzarse. Pero entonces, ok, eso es una persona emprendedora lo que debe tener las características. ¿Y cuáles serían los consejos que tú le das a los emprendedores o a las personas que quieran emprender? Pero primero el amor nos va a poner un mensajito así rapidito, rapidito. Y cuáles serían los consejos que tú le das a los emprendedores o a las personas que quieran emprender? Ahora sí, mi Marce, ¿cuál es la respuesta? A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuáles son los consejos que le darías a una persona que quiere emprender? ¿Cómo lo motivas para que vamos con todo? Yo pienso que, lo que te dije antes, todos tenemos cualidades y habilidades que quizás nosotros mismos todavía no las conocemos. O sea, somos una cajita de sorpresas que podemos siempre dar más de lo que creemos. Entonces, yo simplemente los invito a todos que exploren esas habilidades. Todos tenemos, yo puedo ser muy buena para una cosa, pero quizás no tan buena para otra. Descubrir en qué eres bueno, descubrir qué te gusta hacer. Y cuando tú haces lo que te gusta y te apasiona, estás condenado al éxito. Así que, mi única sugerencia es, luchen por sus sueños, trabajen de una manera honesta, sin pisar a los demás. Siempre llegar al éxito sin tener que apacar a otros, ¿verdad? Porque cada quien tiene su propia luz y cada quien tiene su manera. Tratar de ayudar a los demás, ponerte en los zapatos de los demás, ser muy humano y lo demás llega. Lo demás llega. Pues ya saben, mi gente, acá tuvimos a Marcela Cano, nuestra amiga, compañera. La queremos muchísimo, de verdad, Marcela. Para nosotros es un placer tenerte acá con nosotros. Muy interesante tu historia. Yo sé que muchas de las personas que nos escucharon el día de hoy van a salir más empoderados después de ver este programa y van a decir, sí, sí se puede, porque ese es el mensaje que tenemos en este programa. Somos extraordinarios por algo, porque empezamos también desde ceros, ¿no? Y somos en este momento extraordinarios. Y lo que queremos es, precisamente, empoderar a las personas que nos están viendo. Muchos apenas están llegando al país y no saben por dónde empezar. Y de pronto, uno de los mayores obstáculos que uno encuentra al llegar a Canadá es el idioma. Exacto, exactamente. Tanto el idioma, ¿sabes otro grandísimo? El clima. También la gente en invierno. ¿Sabes qué, Anita? Quiero decir algo muy, muy importante. Claro. Y es que, bueno, quiero mandarle saludo a todos los que nos están viendo y, por supuesto, también a mi familia y a mi mamá. No había mencionado a mi mamá que ha sido tan, tan importante en mi vida. Porque, inclusive, antes de conocer a Juan Carlos, ella siempre fue mi apoyo con los niños. Siempre ha estado ahí como mi mano derecha, izquierda, el pie. O sea... No, es que las mamás son las mamás. Entonces, le quiero... Así que, no, de verdad, infinitas gracias para mi mamá, que ha sido un apoyo invaluable. Y, bueno, Juan Carlos también ha sido un esposo maravilloso. Y, por supuesto, toda la familia y todos los clientes que han creído en nosotros. Y, bueno, de verdad, un abrazo inmenso para todos. Y que todos logren sus metas. Y aquí estamos a la orden. Si necesitan asesoría para las casas, asesoría financiera, podemos ayudarlos con el mayor de los gustos, sin ningún compromiso. Y, bueno, nos pueden contactar. Ahí va a estar la información en las redes sociales. Toda está saliendo en este momento. Bueno, durante el programa siempre se pusieron todos los datos tuyos. Entonces, mi gente, y Marce, muchísimas gracias. Antes de irnos, quiero que el amor nos ponga, porque el video de Be Unique. Van a tener un súper, súper masterclass de make-up. Paola Ortiz va a ser la make-up artist, que es la que va a enseñar cómo maquillarse a estas mujeres. Así de glamour preciosas. Hay que aprender, hay que aprender. Para el 13 de febrero. Entonces, mi gente, para que se apunten rápido, rápido, porque son cupos limitados. Entonces, ahí van a aparecer también los números de teléfono, donde pueden inscribirse. Y también en la página está, lo tenemos como evento. Entonces, si está interesado, pueden buscar en la página el evento de Makeup Masterclass. Y ahí están todos los datos de dónde va a ser. Y es gracias a Be Unique, también uno de nuestros patrocinadores. Súper. Delicioso. O sea, que aprovechen, aprovechen, porque estamos en especial. Porque se viene ahorita febrero. Uy, no, no. Es que es bonita para el Valentine. Así es. Entonces, es el 13 de febrero la clase, precisamente el día antes de San Valentines. Marce, ¿quieres decir algo más? ¿Quieres aportar algo al programa? A la gente que te está viendo. A ver, no. ¿Qué les puedo decir? Que mil gracias por estar conectados. Que les deseo muchos éxitos en este 2020. Y bueno, que todos crezcamos también en crecimiento personal, en amor, en ayudar a los demás. Y bueno, éxitos y éxitos, de verdad. Muchas gracias, mi Marce. Besitos para ti. Besitos a todas las personas que nos vieron el día de hoy. Recuerden seguirnos en las redes sociales y compartir este programa que tiene información muy valiosa que a mucha gente le puede interesar. Un abrazo gigante. Soy Ana Vallejo y esto es Extraordinarios con Ana Vallejo por 2 en Línea TV. Chao, chao. Síguenos en redes sociales como 2 en Línea TV. Porque 2 es mejor que 1. Por eso ustedes y nosotros somos 2 en Línea. 2 en Línea TV. La nueva propuesta en Radio Digital.